Gracias, señor presidente. En primer lugar, yo quiero hacer la siguiente reflexión. En la anterior constitución constaba como uno de los componentes del Estado ecuatoriano su carácter democrático, lo decía así. Y sin embargo, ¿cuánta democracia ha tenido el Ecuador desde el 98 para acá? Ha tenido la democracia del año 99 de la crisis bancaria, ha tenido la democracia del año 2000 de la dolarización, ha tenido la democracia del 42% de gente que vive con menos de 2 dólares por día, ha tenido la democracia de los gobiernos que hicieron lo que les dio la gana y que el pueblo les mandó a su casa. De manera que el hecho de que consten las palabras sin un sentido de contenido no le ha dado a este país la democracia que queremos. Yo considero que el caracterizar al Ecuador como un Estado social y constitucional de derecho, además, con los textos que los compañeros me hicieron llegar, porque en un primer momento ustedes recordarán que tenía una postura, más bien de que era el Estado social y democrático de derecho, pero al observar estos avances en la teoría constitucional, creo que es importante señalarlo así. Y por un tema práctico adicionalmente, el tema práctico es que el momento en el cual decimos que el Estado ecuatoriano es un Estado social y constitucional, nos da la posibilidad de señalar delitos constitucionales, nos da la posibilidad de que aquellas personas que violen las leyes y que violen la Constitución puedan ser castigadas de la manera que tengan que serlo, cosa que no sucedía antes. El pueblo ecuatoriano nos ha dicho múltiples ocasiones en estos meses de qué sirve que redacten una nueva Constitución, si una vez más va a ser letra muerta, como ha sido siempre, si en el Ecuador siempre se han violado las constituciones. Entonces, creo que el hecho práctico adicional a todo el contenido fundamental que están poniendo los compañeros de esta mesa, es que el momento en el cual señalamos el carácter constitucional del Estado, estamos diciendo, quien viole la Constitución, más aún que el que viole las leyes, tendrá que ser castigado. De manera que aquí hay democracia con contenido y no simplemente democracia de Europel, donde están las palabritas, pero no están realmente ni los contenidos ni los respetos. Yo quiero señalar, sin embargo, señor Presidente, mi desacuerdo con la manera como está redactado el aspecto referente al idioma oficial. Creo que es indispensable, y yo no sé por qué no se lo pone, no entiendo realmente la argumentación de la mesa, por qué no es posible señalar en el texto que los idiomas oficiales del Ecuador son todas las lenguas que se hablan. ¿Por qué seguimos señalando que es el castellano el único idioma oficial y se pone al resto de las lenguas, se nombra aquí el quichua, ni siquiera se ponen las otras, como los idiomas de uso oficial para las nacionalidades y los pueblos? Lo fundamental del lenguaje es la posibilidad de comunicarse entre las personas. Y si estamos señalando que el Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional, resulta incongruente que no tengamos el reconocimiento de todas las lenguas como lenguas oficiales. Ni siquiera nos llevaría o nos conduciría a problemas prácticos. Yo no sé si hay aquí un temor de que esto nos conduzca a la necesidad de cambiar rutinas y mecanismos y formas y prácticas de gestión en determinadas instancias del Estado. Y si eso es así, es el desafío de poner en la Constitución que el Ecuador es plurinacional e intercultural. Porque ahí sí estamos, por un lado, diciendo que es un Estado social y constitucional con el fin de cumplir la Constitución, pero por otro lado, nos estamos deteniendo el momento de reconocer lo fundamental de la interculturalidad. ¿Qué es lo más importante de la interculturalidad y de la plurinacional? Si no es el poder entendernos. Y si es que no lo llevamos a norma constitucional, el lenguaje, estamos haciendo una distinción que nos está llevando, a su vez, a no hacer una realidad ni la interculturalidad ni la plurinacionalidad. Yo considero que debe decirse en el texto constitucional que la lengua oficial del Ecuador son todas las lenguas oficiales y nombrarlas, tal como han planteado los compañeros del Pachacuti. El castellano, el quichua y el resto de las lenguas oficiales. Y eso implica adicionalmente no ver la lengua como algo patrimonial. Aquí en la última parte de este inciso se dice el Estado respeta y estimula su conservación y su uso. Se conservan las cosas desde un punto de vista patrimonial y no es eso lo que estamos describiendo, no es esa la intención que tenemos en esta Constitución. Creo que la intención en esta Constitución no es entender a la interculturalidad como algo folclórico, no es entender como algo que se vende turísticamente, no. Es entender, como lo han señalado los compañeros indígenas, como el fin del colonialismo, como el fin de los rezagos coloniales donde se excluía y una de las maneras de excluir era prohibiendo el lenguaje, además de prohibiendo costumbres y prohibiendo ritos y prohibiendo otro tipo de expresiones culturales. De manera tal que creo que es indispensable, si queremos dar este paso inicial a la interculturalidad y a la plurinacionalidad, de hecho, que se reconozcan todas las lenguas oficiales como lenguas del Estado ecuatoriano. Creo que eso es indispensable y me parecería que este primer artículo quedaría incompleto si es que se da la sensación de que tenemos lenguas de primera y lenguas de segunda, señor Presidente. Gracias.